Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs Miren donde me encuentro ya, estoy acá en Corea He regresado después de unos 6 meses de haber estado viajando por el extranjero, por Latinoamérica Llegué a mi casa en la mañana, pasé tiempo con mi familia que no había visto desde hace mucho tiempo Primero déjenme contarles todo sobre por qué, por qué es que estoy acá en Corea por unas 2 semanas y media antes de regresarme a México Bueno, estoy acá por cuestiones de trabajo, pero la verdad no podría decir que es trabajo, es más como vacaciones Porque lo que estoy haciendo es que el Centro Cultural Coreano en México me dijeron Oye Christian, ¿quieres ir a Corea para grabar algo para nuestro canal? Tú presentándonos Corea pero en español Vas a estar haciéndolo con otro chico que se llama Christian Que se los voy a presentar ahora mismo, es muy buena onda Queremos que ustedes nos presenten Corea en español Entonces vamos a estar viajando por diferentes lugares turísticos en Corea Por unos 8 días, entonces pues sí, eso estoy haciendo y este es el primer lugar al que hemos llegado Ya vamos a empezar a grabar en como 15 minutos Como ustedes saben, el Centro Cultural Coreano es parte del gobierno, parte de la embajada Entonces básicamente el gobierno coreano me está pagando viajes, hoteles, comida, todo, todo por una semana, unas 8 días Entonces pues no me puedo quejar, la verdad está increíble No podría estar más agradecido Ahorita estamos en ese hotel que no se ve la verdad Pero bueno, acá está la playa, justo enfrente Y vamos a empezar el día grabando un poquito por la playa para el Centro Cultural Y después vamos a ir a cazar unas conchas o algo así No sé si así se diga, pero los vamos a sacar del suelo Va a ser muy divertido, yo nunca lo he hecho, me emociona mucho Yo ya me voy a ir al hotel porque ya en como 10 minutos tenemos que empezar a grabar En camino al hotel, miren lo que me encontré Esto se puede encontrar muchísimo por todas las playas en Corea Es básicamente un tanque lleno de peces Y puedes llegar a estos restaurantes y les puedes pedir, oye yo quiero ese pez Y se convierte en pescado Pero bueno, ahí lo hacen todo fresco y se puede comer ahí Entonces es muy común ver esos restaurantes con tanques de peces por la playa Siempre van a encontrar muchos, muchos Yo siento que en Corea les puedo mostrar cosas que son como muy diferentes a lo que se encuentra en Latinoamérica Entonces me emociona mucho Espero que les guste mi país Bueno, antes de verme con todos mis amigos del Centro Cultural Voy a pasar por una tienda de conveniencia El CU es como el Oxxo de México Hay muchísimos de estos en cada esquina Esta grandecita les voy a mostrar que venden más o menos acá Bueno, empecemos con todos estos productos O sea, podemos ver en Corea, en cualquier tienda así Venden muchísimos fideos o ramen, cosas así Pero también se pueden ver como sopas con arroz así En Corea se suele comer mucho sopa con arroz adentro Y miren, esta es una pera coreana A ver, así se ve Miren cuánto cuesta, estos 7 mil son como 140 pesos más o menos Por una pera Yo lo siento, no tan caro, esto es como pera de tienda de conveniencia Los buenos son aún más caros Y miren, muchas de nuestras bebidas tienen como cosas tiernas así Y bueno, este es el alcohol bandera de Corea Podríamos decir, es el soju de la botella verde Es como el tequila de México El aguardiente de Colombia Pues en Corea tenemos soju Y tenemos diferentes empresas que lo sacan pero si ven una botella verde Ese es el soju, tiene como unos 17% de alcohol Es como la mitad de tequila más o menos Yo estaba subiendo al lobby pero me encontré acá Aquí está Cristian, se los presento Acá está el Cristian Cristian el mexicano, Cristian el coreano Es que Cristian acá en Corea difunde lo que es la cultura mexicana con los coreanos Yo lo siento, yo lo he visto mucho en la tele Él es muy famoso acá en Corea Es un honor estar acá con él Vamos a estar grabando juntos Una semana Una semanota Viajando por Corea, por lugares turísticos Tenemos nuestro guión más o menos Miren, tenemos todo acá listo Listo A dónde vamos a ir, qué vamos a probar y así Entonces pues sí Dice que te tienes que quitar la ropa Ahí dice Te tienes que poner bikini mañana Mañana, el bikini si lo trajiste Para ti No, obvio lo traemos Oye, a ver tú, ¿qué vas a comprar acá? Yo me vine a comprar como estos Un café y una galletita o algo así ¿Esto qué es? No sé, yo nunca lo había visto Ah, es de calamar Ajá, creo que eso es nuevo, yo nunca lo había visto Yo ya lo había visto pero nunca lo he probado este ¿Sí? No sé, no sé qué tan rico este Ahorita lo probamos O sea, en Corea se pueden ver muchas botanas de mariscos Sí, hay también de camarón Ajá, también, sí, sí De ostras y no sé qué más De todo Todo lo del mar se lo comen ¿Qué viniste a comprar? Pues algo para despertarme Ah, pues café, ¿no? Es que a veces no tomo café en la mañana No, ¿cómo que no tomas café en la mañana? ¿Quién hace esto? Luego de vivir tanto en Corea Que a veces extrañas los chilaquiles en la mañana Sí, eso estábamos diciendo en la mañana A mí se me antojaron unos chilaquiles el día de hoy Pero bueno, aquí estamos en Corea ¿Sabes cocinarlos? ¿Chilaquiles? Eso sí, eso sí se cocina ¿Sí? ¿Sabes cocinarlos? Sí Ya estuvo Sí, me enseñaron Vamos a comprar lo necesario Ajá ¿Será que hacemos chilaquiles uno de estos días? No, no estaría mal No creo que Podemos probar, comprar los, como que los doritos para las tortillas, ¿no? Bueno, no doritos Los doritos Las cosas de ti ¿Cómo se llaman? Los totopos Los totopos Lo vas a comprar doritos para hacer chilaquiles Bueno, yo estoy en el cuarto ahorita de mi hotel Disculpen el desorden Super desordenado Esta es mi cama Esta es la cama de un amigo que les voy a presentar ahorita también Me vine a cambiar rapidito Me pongo a hacer pantalones Pero creo que me voy a poner como chanclitas Porque vamos a ir a la playa Pero bueno, creo que me voy a llevar mi café Pues sí, vamos Miren, miren Interesantemente en Corea Todas las casas son así Los hoteles, las casas Siempre entras Hay un lugar para poner los zapatos Y entras Pero bueno, ahorita sí me los tengo que poner y salir Bueno, ya he llegado al lobby Ya ahora mismo vamos a salir Les presento también a mi amiga América Quien trabaja en el centro cultural allá en México Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, muy bien Bienvenido a Corea Sí, gracias Es que ella llegó hace como unas dos semanas acá Yo apenas llegué ayer Dispuestos a la emoción Sí, la verdad sí O sea, vamos a estar viajando Vamos a estar grabando Entonces tenemos acá a América También tenemos a Mimi Está ocupada Tenemos a nuestras dos camarógrafas Vamos a estar cargando cosas de micrófono ahorita Todo, todo muy, muy profesional Nos vamos a estar moviendo en ese van En esa camioneta por allá Nos va a estar trasladando de un lado a otro De un lugar turístico a otro lugar turístico También desde el hotel a la playa Y así todo, toda esta semana Nos lo vamos a pasar por allá adentro Bueno, entonces comencemos con nuestro día Bueno, ya vamos a empezar la grabación Miren, hasta trajeron un dron así de grande Tenemos una cámara por acá Acá les presento a nuestro amigo Sang Won Que nos está ayudando con la cámara Con el audio También tenemos acá a Mimi Miren, mi amiga Mimi Trae, trae lo de México también Ahí está, uh, orgullosa de México Ella vive en México Trabaja en el Centro Cultural Coreano también Tenemos a Im Sol también Que es del equipo de sonido Sí, nos está ayudando acá Tenemos también a Hae In acá Quien es una camarógrafa también Y pues sí, este es el equipo Tenemos todos acá Vamos a estar viajando por una semana Unos ocho días más o menos Ya tengo el micrófono acá Estamos ya a punto de comenzar a grabar Para el Centro Cultural Coreano Creo que me voy a divertir mucho Va a estar bueno, va a estar bueno Y bueno, eso fue todo Nos tardamos como 15 minutos grabando la primera parte Y dijimos, hey, como que la playa está muy bonita Y ya vamos a ir al siguiente lugar Acá con todo nuestro equipo acá de dron, de cámaras Está muy padre porque a la misma vez que estoy turisteando Nada más tengo que grabar unas partecitas así normal Y pues sí, no sé, está demasiado abierto Está mejor de lo que había pensado Esa es una cosa que me sorprendí Miren, ya estamos en el siguiente lugar De hecho ya hemos terminado de grabar Pero miren lo que venden por acá Esta es comida callejera Pero de la playa O sea, miren, tenemos camarones fritos Cangrejos fritos Esto sí nunca lo había visto antes en esta presentación Algo que se consume mucho acá en Corea Son estas cosas Son como caracolitos Siempre por la playa, siempre lo venden Y también estos son los gusanos A mí la verdad no me encantan Pero estos sí me gustan Y creo que me voy a pedir uno América, ¿quieres probar algo? Eh, a ver Un cangrejo vamos a probar Porque en México no se acostumbra Cangrejo humanizado Entonces vamos Ok, eres valiente Uy, yo también quiero probar uno Uy, te lo metí así ahora mismo Para que esté calientito Bueno, pues acá ya tenemos la comida Estamos acá sentaditos Y miren, ya tenemos los camarones El calamar Y cangrejo Ok, pues bueno Y estas son las conchitas Que les estaba comentando La manera de comerlo Es lo sacamos con el palillo Que está ahí escondido Le tenemos que meter el palillo Y sacarlo Pero no creo que soy muy bueno con esto A ver Luego voy a sacar otro A ver, así Oh, ahí está saliendo Miren Uy Está el caracolito Bueno, no salió todo Pero así se come Está rico No es muy llenadero No te llena Pero es como un saborcito Específico Me gusta mucho Me gusta Vamos a probar un pedacito De cangrejo Está muy rico Así es como la comida Callejera Cerca de las playas Bueno, vamos a comer esto Y vamos a ir al siguiente lugar Donde vamos a sacar Almejas Almejas Del suelo Bueno, ya estamos en nuestro siguiente lugar De grabación Ya estamos acá Son como unas dos horas después Yo creo que lo interesante Va a comenzar ahora Cristian, ¿cómo te sientes? ¿Tienes dormido? ¿Te dio mal del puerco Después del almuerzo, no? Sí, estoy bien dormido todavía Yo estoy emocionado Para sacar almejas Sí Nos van a dar como ¿Qué era? Como botas Para el agua Especiales Para que no les entre el agua Dicen que le podemos echar sal Y van a salir así Exacto, los gusanitos Y vamos a hacer peleas de lodo también Ah, tú solo Yo te grabo Nos van a dar también Como unos pantalones Que nos va a proteger del lodo Especiales Sí, como son Con unos pantalones Que tienen unos tirantes Ajá Sí Aquí arriba Para que no se nos caigan Ya estamos acá Todo el equipo Sí, va a estar divertido Bueno, Cristian mexicano Y Cristian coreano Se van a meter allá Para este Para cambiarnos Dios mío, ve nada mal Guau Oye, se ve muy bonito ¿No? Ahí es donde vamos a Cazar almejas No sé si eso sea Nos vamos a cambiar Vamos a conquistar almejas Vamos a cambiar Ahorita salimos Ya Cristian y yo Vimos nuestras ropas Él se llevó el azul El azul Y acá yo tengo No, pero sabes que Yo creo que es para señoras Mira también Para mis botas azules A mí me toca rojo Bueno, está bien Rojo pasión Bueno, ahorita vemos Cómo nos vemos después Bueno, ya tenemos Nuestras cositas puestas Miren A mí me da mucha pena La verdad Estos son muy, muy típicos Así para las señoras Acá en Corea Las abuelitas Miren, miren esto ¿Qué es esto? Pose Es una pose para la cámara Sexy Sexy, sexy Que bonito queda el rojo Sí, sí A ti también te queda bien El azul Yo creo que a mí me queda mejor Me veo más cool Bueno, ya nos van a Microfonear y todo Para empezar a grabar Aquí vamos a empezar a grabar Miren lo que rentamos Miren, tenemos esto Un tractor No sé cómo decirlo Pero nos vamos a ir en esto Carreta motorizada Gracias, gracias Está perfecto, ¿no? Bueno, ya vamos a ir Ya vamos a ir Estamos Dice que nos agarremos fuerte Yo me agarro de ti, Cristian Tú te agarras, pues Como que Nos vamos a ir ¿Qué? Como 10 metros ayer Pero a lo mejor Es por el tipo de superficie Del lugar Que necesitamos tomar Esta es la experiencia Completa Acá en Corea Estamos encima de lo que es Bancos de arena Los bancos de arena Se llaman Estamos acá yendo encima Y miren al perrito Que nos está siguiendo ahí Ya hemos llegado Ya hemos llegado Wow, está bien suave Está súper suave Entonces si nosotros Nos paramos aquí Nuestros zapatos Se van a hundir Y entonces Por ciento Y ahí empieza la diversión No les había dicho Hemos traído sal Porque Dicen que si le ponemos sal así Como que las almejas Empiezan a salir Pues bueno, a ver Bájate ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está aguadita? Ah, no Pues está normal ¿Normal? Como pueden ver Estos hoyitos Pues es por donde respiran Me imagino, ¿no? No es por donde salen Y entran Pero es difícil sacarla Si tú la intentas sacar Así se va a esconder Entonces ya no la vas a poder sacar Y entonces Por eso que usan La sal Para hacerla salir Que salga la cabecita Y ya nada más Ah, ok Ah, pues mira Ah, miren Sabía que nos faltaba algo Aquí estamos Ya completo Con toda la ropa Ajústatelo Porque si no Te va a volar Sí, sí Es cierto A ver Ah, perfecto Mira la línea De tu quijada Mira Es hermoso Hermoso Es una hermosura Miren, bueno Ya estamos empezando A cazar las almejas El señor está encontrando Huecos en el suelo Pero muy específicos Esta es una actividad turística Para divertirse También para ponerlo en el ramen No sé Unas almejas Y así comerlo Pero bueno Acá estamos El señor encuentra Hoyitos Y encima le ponemos sal No le gusta lo salado Entonces las almejas Que están acá adentro Lo escupen O sea Le ponemos la sal Encima de los huequitos Y la almeja Lo va a escupir Y de repente Va a salir Así Según el señor Pero vamos a ver Bueno El maestro Ya ha encontrado Un hoyito A ver Cristian Ponle sal Oh, oh Oh, oh Ven como lo escupe Ponle un buen de sal Entonces dicen Que a la almeja No le gusta la sal Entonces Oh, oh Miren Ya salió Agárralo Agárralo Oh, oh Está gigante esto Pero sabes que tiene fuerza O sea, cuando lo quise agarrar Se quiso meter otra vez Mira, es una almeja Que es como larga Es muy larga la almeja Wow, que padre Mira como se esconde de arriba Se esconde Pero si tú la prestas aquí Bueno Estas almejas Yo si las he probado Son muy suaves Muy suaves cuando se están cocidas Bueno, pues acá estamos Yo estoy tratando De echarle muchas ganas Creo que la primera vez Tuvimos mucha suerte Porque ya Ya no están saliendo Miren cuánto llevamos Excavando Tenemos Toda esta área Así Y así Llevamos como Casi una hora Si hemos sacado bastante Uy América ya lavándolos Todos Miren Mira la pesca de hoy Está padre, ¿no? Sí, sí Mira Espada Y alvejitas De todos tamaños Uy Se ven bien bonitos Imagínate el festín Que nos vamos Con toda esta Para diez personas, ¿no? Sí, una para cada Miren cuánto sacó Mimi Ella sola Wow, no, en serio Es impresionante Yo la verdad Sí pienso que si Mimi Se pierde en una isla Pues Come bien, ¿eh? Bueno, al final Los dejamos ir Los vamos a dejar ir Todos Hasta luego No te vamos a comer esta vez Ya hemos terminado La grabación por acá Acabamos de terminar Como hace unos cinco minutos ¿Qué les pareció? Yo creo que estaba divertido, ¿no? Muy divertido Sí, sí sacamos bastantes almejes ¿Pero qué tal el ejercicio? El ejercicio de espalda Así uno tiene que hacer mucho ejercicio De las piernas también Porque hay que estar sentados Así como sientan los coreanos Pero yo no puedo No puedes aún No, pues Le das unos años más Y ya Unos años La próxima vez venden tacones Y me va a pasar Bueno, ya estamos acá en el hotel Para descansar un poco De hecho, Cristian y yo Vamos a ir al sauna ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, es un spa que tienen aquí Pero es como los clásicos Coreanos Coreanos En los que te desvistes todo Sin nada Sin nada Puedes meter a las alberquitas frías y calientes Nos vamos a ir a acercar un poco más Cristian y yo Todo Sin ropa ¿Qué? Bueno, ya hemos terminado de hacer lo del sauna La verdad Nos acercamos más Soy una nueva persona Nos acercamos como Sin ropa Sí Nos volvimos más cercanos Literalmente Exactamente Ah, pero qué rico No, no sé si ustedes lo harían con sus amigos Así desnudarse Meterse a un ¿Cómo se dice tan? Como una pequeña piscina Caliente, caliente Sí, sí No, está divertido A mí sí me gusta hacerlo Ahorita ya vamos a comer Vamos a cenar Rico, rico Creo que vamos a comer Este, ¿qué es? Como sashimi pescu O no sé Algo así Y miren el atardecer Qué bonito Me encantan esos colores del cielo Uh Miren por acá Típico restaurante así coreano En donde uno se sienta Por allá abajo Pueden ver como unos colchones Siempre los tienen Para que los saquemos Y nos sentemos ahí Porque sí Hasta a nosotros A los coreanos Nos duelen las nalgas Cuando nos sentamos En madera Entonces Pero el día de hoy Optamos por sentarnos Allá en la mesa normal Pues sí Vamos a comer rico Bueno, ya he terminado De comer La verdad La comida estuvo muy muy rica Pero sí me dio Sí me dio sueño La comida La verdad Yo puedo llegar al cuarto Y acostarme en la cama Y dormir muy rico Yo creo que lo del sauna Sí me ayudó A sentirme Pues bien Listo para dormir Pues sí Acabo de terminar el video Espero que les haya gustado Que hayan aprendido algo nuevo Y por esta semana Vamos a estar viajando En cada lugar turístico Les voy a estar mostrando Como las cosas Cuando sean interesantes Los voy a estar grabando Y así Espero que en estas dos semanas Pueda yo mostrarle Un poquito de mi país Tal vez ustedes Puedan aprender algo Sobre Corea Que es un país Como al otro lado del mundo Muchas cosas pueden ser Diferentes o similares También recuerden Que mi amigo Cristian El mexicano Que está acá en Corea Le están echando muchas ganas Acá en la tele En las redes sociales Entonces les dejo Su Instagram Acá en la descripción Que vayan a darle like Vayan a darle un follow Por favor Apoyarlo un poco Que le está echando Muchas ganas Acá en Corea Muchas gracias por verlo Hasta el final Cuídense mucho Y nos vemos Bye Coreano Vlogs